Ahí, Pedro, yo esperaba la imagen del día, pero mira, menos mal que pedimos media hora más, ¿no? Para este programa del día de hoy, como les decíamos, cierra la campaña electoral de cara a los comisiones del domingo. Mira, Freddy, dejaste la moringa, te la puedo regalar a ti. ¿Te la vas a tomar, si no me la tomo yo? Yo siempre tomo moringa, pero creo que Freddy la necesita más. Freddy, no te la quiso tomar, se fue y me la dejó. Dejó la moringa allí. Ricardo Sánchez. Sí, Ricardo Sánchez, candidato al Gran Polo Patriótico, votó lista, Estado Miranda. Ya hoy cierre de campaña, lo hemos visto, bueno, recorriendo toda la entidad y el país también de cara a este proceso electoral. Del 6 de diciembre, acá, bueno, conversábamos con el candidato Freddy Guevara, realizaba algún tipo de propuesta, habló del tema económico, del tema de seguridad. Es un joven también que aspira a la Asamblea Nacional y ahora le pregunto a usted como candidato, propuestas concretas para la Asamblea Nacional. Ya usted ha estado allí, ha hecho vida en esta Asamblea Nacional y pues debe tener también claro esa vía. Sí, bueno, primero lo que, por supuesto, un saludo a todo nuestro pueblo que nos ve ahorita esta vez en la pantalla de Venezuela en Televisión. Yo creo que lo primero que hay que decir es que, porque estaba pendiente de la entrevista de Freddy, uno, es que Freddy tiene derecho a adversar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Tiene derecho a no estar de acuerdo con la política social del gobierno del presidente Maduro. Ahora, lo que no tiene derecho Freddy es a mentir. Y eso tiene que ver con el tema de lo que ha significado el comportamiento de la mesa de la unidad en el seno de la Asamblea Nacional. O sea, no es cualquier cosa lo que se aprobó el pasado martes. Estamos hablando del presupuesto de la nación. El presidente Nicolás Maduro incorporó, por ejemplo, un pequeño detalle, que no son conchas de ejo, 500 mil viviendas para que se construyan en el año 2016. Y lamentablemente no contamos ni con la participación, ni con el debate, ni con el voto de la bancada de la mesa de la unidad para apoyar políticas que en definitiva van en beneficio del pueblo venezolano. Y así que, a dejarlo claro. Por otra parte, Freddy mencionó 27 veces las palabras de debate. Y esto es importante que el pueblo lo sepa. Hoy no quiso, Freddy, debatir las ideas que en el marco de la democracia en un espacio como este pudiésemos atender. Nosotros defendemos, por ejemplo, la política de la misión de viviendas. Por ejemplo, nosotros estamos defendiendo las pensiones que en Venezuela hoy son las más altas del continente y las de mayor número incluso del mundo. Nosotros estamos defendiendo, por ejemplo, la educación pública y gratuita. Yo quisiera, por ejemplo, escuchar las propuestas legítimas que puede tener Freddy y los candidatos de la mesa de la unidad que en cada vivienda hoy están más desnudadas y puestas al público. Uno, la defensa de hipotecar el país al Fondo Monetario Internacional, la aplicación de la educación universitaria y entre otras cosas que son elementos que contrastan con lo que hoy el pueblo nos reclaman, nos piden, nos apoyan a la calle. Ahora usted forma parte de la oposición. Por supuesto. Y estuvo allí dentro de quienes hoy son diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Yo le he recordado al candidato Freddy Guevara que solo siete asistieron de un poco más de 60 diputados que se envían a la Asamblea Nacional y que son de la oposición. ¿Qué ocurre previo entre los diputados o entre esas conversaciones de los diputados y diputados de oposición previo a la discusión de una ley tan importante o de una aprobación tan importante como el presupuesto? Claro, pero eso no llega a la decisión así, ¿no? Sí, por secretaría. No, no, pero supongo que, bueno, constitucionalmente, todos los años estamos, los parlamentarios comprometidos y obligados para aprobar el presupuesto del mes de septiembre que se presenta en la Cámara y el mes de diciembre donde en definitiva se da la aprobación como lo contempla la Constitución Nacional. O sea, no es que no fuera agarrado sin previo aviso, ¿no? Evidentemente tienen conocimiento porque además es el reclamo que siempre han hecho. Tú escuchas a los gobernadores, alcaldes, siempre reclamando más recursos. Pero el día que se ponen los recursos para los estados municipios y para el gobierno nacional, no asisten y los que van no quieren la ley de Atini y los que están allí no votan a favor del presupuesto. ¿Pero qué ocurre previo a una discusión de algo tan importante? Mira, una de las cosas que hoy pone evidencia es que estamos del lado correcto de la historia que es acompañar al pueblo venezolano, es que en definitiva diferenciarnos de ese tipo de comportamientos. Es decir, el gran error no solamente es que la oposición no va y no debate sobre este tema en particular, sino que no puede cerrarla. Y eso se da cuenta de nuestro pueblo de Venezuela en todo el país. Es que esta es la única oposición real de la ley, que dice que es democrática, pero montó un golpe de Estado. Dicen que creen en la participación, pues se retiró de la Asamblea Nacional. Dicen que creen en la reactivación económica del pueblo, del país, pero montó un paro petrolero. Dicen que creen en la lucha pacífica, pero montó la guarima en el 2004 y el 2014. Dicen que creen que Venezuela debe reactivar ese punto de económica, pero plantean, por ejemplo, hipotecarlo al FMI. Y esas grandes contradicciones se ponen en evidencia en lo que va a significar la elección de nuestro pueblo. Hoy, primero que nosotros estamos cerrando esta campaña electoral, una campaña que ha venido de abajo hacia arriba, una campaña que ha sido efervescente, donde hay un pueblo que elevó la conciencia y se crece en la adversidad. Un pueblo que nos ha llenado a nosotros, porque también nosotros fuimos a aprender de ese pueblo, que nos ha abierto los brazos, nos ha abierto sus casas, nos ha abierto las puertas de su trabajo, de las fábricas, de las universidades, y darnos la mano de alegría, de emoción, de entusiasmo. Porque por encima de las dificultades hay un pueblo que hoy lo que está en juego, en definitiva, es la patria. Y nosotros estamos en capacidad y esa parte de la lucha de defender la patria frente a las medias, no solamente las adentro, sino también las de afuera. Que bueno, que a ellas pareciera, y se ven, que son más evidentes. Ahora, hay un planteamiento que es legítimo, ¿no? Y siempre lo hacemos, de hecho lo hacemos con la responsabilidad de un espacio como este. Nadie quiere en este país a un corrupto. Nadie quiere en este país a un ineficiente. Nadie quiere en este país a alguien que se venda a intereses de ese tipo. Cuando tú nos hablas así, te recuerdo por ejemplo en el CNES, creo que estabas con Freddy Barra ese día, cuando se encadenaron allá en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué te ha hecho cambiar? ¿Por qué hablas? O sea, me estás dando una serie de elementos que has vivido, ¿no? Y yo te preguntaría, para ese elector que te está viendo, si Ricardo Sánchez habla hoy así, ¿dónde está la esencia de ese cambio que sí parece ser un cambio en ti espiritual, no estructural? Fíjate, una cosa que es importante. Uno, nosotros no ocultamos nuestro pasado. Nosotros y nuestra generación. Sería una irresponsable. Sí, imagíname, nuestra generación. Además, no ha perdido su espíritu y su esencia, que es vincularse con el pueblo de la zona. Vamos a salir a las universidades, a hacer política. No lo hicimos para tomar al presidente Chávez. Lo hicimos porque queríamos encontrar en la política un espacio para ayudar a la gente. Y lamentablemente, en la Mesa de la Unidad, que fue un espacio que en su momento llevamos a construir, no lo encontramos. Y hoy, el gran pueblo patriótico no había tenido espacio de trinchera de lucha, de vincularnos con la gente. ¿Qué encontramos en el gran pueblo patriótico que no encontraron en la Mesa de la Unidad? Entre cosas, seriedad, coherencia, compromiso con la gente. Es decir, el gran drama que tiene la Mesa de la Unidad es que está dedicado a los problemas de los políticos, al amor, no a los problemas de la gente. Hoy, el gran pueblo patriótico, entre otras cosas, oferta la posibilidad de entender que tenemos dificultades. Pero esas dificultades, Raldair, van a ser resueltas en la medida en que sumamos el concurso de lo mejor de los venezolanos. Y no lo peor. Y no lo peor. Y en definitiva, ese espacio que nos ha hecho el gran pueblo patriótico, nos ha permitido reconectar, como decíamos ayer, con la señora Yajaira. Una señora que sufrió una CV y que su primera vivienda, su única vivienda, se la entregó al presidente Chávez. ¿Cómo no volver a creer en la política cuando tú ves cosas como esas? ¿Cómo no volver a creer en la política cuando un venezolano hoy, por ejemplo, tiene una prótesis y vuelve a caminar? Porque eso es un milagro. ¿Cómo no volver a creer en la política cuando tú, por ejemplo, ves un chamo en la universidad que nunca tuvo acceso, ni en su educación básica, ni en su educación primaria, a una computadora y no tiene una tableta universitaria? Esas son las cosas que te reconectan. El presidente Nicolás Maduro, recientemente, por ejemplo, aprobó el aumento de las becas de los estudiantes universitarios. Entonces, aquí esta generación, por ejemplo, que con mucha hipocresía dice defender a la universidad, que nosotros sí la seguimos defendiendo, y entonces no votó a favor de la aprobación del aumento del presupuesto de la universidad. No votó a favor del aumento de las becas universitarias. Entonces, nosotros hoy no estamos cambiando nuestra esencia. Tenemos nuestra esencia a lo que estamos corrigiendo el rumbo de acompañar al pueblo venezolano. Y hoy agradecemos a ese pueblo chavista que nos ha abierto con mucha nobleza, con mucha seriedad, con mucho compromiso, con mucha respuesta, nos ha abierto las puertas a su casa. ¿Cómo lo recibió usted al pueblo chavista? Y le hago la pregunta, ¿por qué? Porque sabemos lo que ocurrió inmediatamente cuando usted marcó una posición con respecto al tema del decreto de Obama. Creo que era de los más atacados en la historia. Y cómo fue atacado por la oposición. Ahora yo pregunto, ¿cómo fue? Yo me pregunto. Yo me pregunto. ¿Cómo fue recibido por el pueblo chavista? Mira, vale, una de las cosas que debo reivindicar y creo que, como te digo, son las cosas para volver a creer en la política, es que el pueblo chavista tiene una nobleza que te recibe con cariño y con amor. Que bueno, como mencionó el señor, eso lo aprendimos de Chava. Y esta campaña nos ha permitido reconectarnos con el pueblo, recuperar nuestra esencia, reconectarnos con el espíritu de una generación que quiere un cambio. Ahora, fíjate el tema del cambio, porque esto es importante. El cambio no es solamente el tema de la vocería y la palabra. El tema cambio para qué y en qué términos. Nuestra organización alianza para el cambio. Hablamos del cambio. Pero es que el cambio no lo representa las políticas del año 90 cuando este país se le empeñó al Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial. El cambio no lo representa los mismos rostros, los mismos nombres y los mismos modos operarios que estaban en la Cuarta República y que hoy son nuevamente candidatos. El cambio ¿y qué lo representa? El cambio lo representa la misión vivienda, que el pueblo nacional hoy tiene una vivienda de calidad, una vivienda digna. El cambio lo representa hoy que los viejitos que antes le caían con la ballena y le echaban agua en la Plaza Bolívar, hoy tienen pensiones, 3 millones de pensionados tiene este país. El cambio lo representa que antes la educación la estaban privatizando y hoy la educación sea pública y gratuita. El cambio lo representa un hombre como Nicolás Maduro que por ejemplo hoy entiende las dificultades que tiene nuestro pueblo y está acompañando a la gente. ¿Sabe por qué? Bueno, porque contrasta claramente con el cambio, que no es ningún cambio, del gobernador de Miranda, que bueno, que claramente hemos visto que ni en política social ni en materia de seguridad está preocupado por la gente de nuestro pueblo. Candidato, ¿qué ocurrió con su orientación política? Porque esto que se viene realizando ya lo venía realizando el comandante Chávez. Es decir, ya le hablaba de la construcción de la gran misión de Venezuela, ya hablaba de la inclusión de los pensionados, ya hablaba de las misiones educativas, sociales, de salud, de barrio adentro. Cuando usted estaba en las calles y protestaba en contra de las políticas de inclusión del presidente Chávez, ¿qué cambió que lo hizo darse cuenta de cuál era la vía política correcta para estar? Mire, uno que la constitución nacional establece la protesta como un derecho constitucional y solamente lo plantea la constitución bolivariana. Y nosotros como generación asumíamos, porque hay muchas cosas y muchas protestas y muchas críticas que hace nuestro pueblo. Y si alguien habló de la crítica y la autocrítica del presidente Chávez. Y esa generación le permitió tener derecho, fíjate, otras generaciones la reciben a plomo en la calle. Yo le decía recientemente sobre el tema de la responsabilidad que significa dirigir una juventud a una protesta determinada. Yo en su momento organizé muchas protestas contra el gobierno del presidente Chávez y a mí en la ley nunca me mataron un estudiante, nunca me metieron por eso un estudiante. Yo no pude ser hoy sentarme aquí con la cara bien lavada, como si no hubiese pasado, comenzando el mes de diciembre, cuando una persona, por ejemplo, convocó una protesta y murió en 43 personas, como pasó en el año 2014. Y son las cosas que sin duda alguna nos diferencian. No somos los mismos. No podemos ser los mismos cuando hay una irresponsabilidad en la ley, en lo que significa, las convocatorias, iniciativas, protestas, sean cuales sean, sean legítimas o no. Y yo creo que lo importante de dejar por sentado es que hoy el camino que se nos ha abierto en el gran pueblo patriótico, a nuestras naciones y a muchos pueblos. Ayer, por ejemplo, es importante decirlo, el día de ayer la subsecretaria juvenil nacional de Primera Justicia renunció a esa sorda política y se incorporó a Alianza para el Camino del Estado de Táchira. La semana pasada el secretario general de Primera Justicia en el Estado de Bolívar se sumó a acompañar a Héctor Rodríguez, a Tito Vío, en el Estado de Bolívar. 172 dirigentes del Estado de Lara se incorporaron de la mesa de la unidad, renunciaron a la mesa de la unidad, se incorporaron al gran pueblo patriótico y en el Estado de Lara. Porque en definitiva hoy hay, sin duda alguna, las condiciones políticas que están planteadas es que el debate no es entre chavismo y oposición. No, ese no es el debate. El debate es si queremos una patria independiente, libre y soberana, o si queremos una patria entregada a los intereses extranjeros, como plantearon los que fueron a Washington a pedir el decreto Obama, los que se fueron a Georgetown a congraciarse con el presidente de Granger. Porque nosotros le decíamos, tema sensible, el tema de la seguridad ciudadana. Mira, vale, ¿cuántas veces nosotros fuimos críticos al tema de la seguridad ciudadana? Al presidente Nicolás Maduro, por ejemplo, con el tema del desarme de Raldair, Jordán. Nosotros le decíamos, el desarme de Venezuela, el desarme pasivo, el desarme voluntario, tiene que acompañar a sus hermanos gemelos, que es el desarme compulsivo. El presidente Nicolás Maduro tomó esa ciencia, ese reclamo, y aplicó la operación para la liberación y protección del pueblo, y vemos nuestro cuerpo combatiendo la palincuencia en el terreno. ¿Y cuál fue el planteamiento de la mesa de la mesa? En vez de defender al pueblo de la Cota 905, a la gente ciudadana, a la gente no se ha venido a platicar la OLP, se ha venido a defender a los criminales, entonces hablando de los derechos de los delincuentes y malandros que secuestraban, violaban y asesinados. ¿Por qué nunca los vimos, Raldair, defendiendo al pueblo venezolano que era víctima de la pelea de delincuencia? Entonces, hoy, por ejemplo, nosotros estamos planteando en el Senado del Pueblo Patriótico, y fue aceptada en los compromisos de la patria, por ejemplo, una ley especial para la OLP, que no es un tema solamente coyuntural, sino que avancemos en el fortalecimiento de nuestras instituciones policiales, en mejorar la dotación, porque no estamos negando los problemas. ¿Aleza para el cambio propone cosas dentro del GPP, Ricardo? Sí, claro. ¿Cosas como cuál? Porque yo siento que tu discurso va mucho a ese indeciso todavía, ¿no? Mira, no, por supuesto, siempre en cada proceso electoral, incluso hasta el mismo día de elecciones, siempre venezolanos, que tal vez aún no han tomado una decisión. Nosotros, Alianza para el cambio, somos una fuerza complementaria dentro del gran pueblo patriótico. Y, por supuesto, hoy nosotros somos una llave, una bizarra, con mucha gente que está haciendo, que está descontenta en el Senado de la oposición, que ve hoy en el presidente Nicolás Maduro, en su política social, ve soluciones concretas al drama o a la dificultad que puede estar pasando en el Senado en cualquier parte del país. Nosotros, en el marco del gran pueblo patriótico, que sí debatimos las propuestas, que sí debatimos las ideas, que no estamos siendo criminalizados, como pasa en la mesa de la unidad. ¿Cuántas críticas han escuchado en la mesa de la unidad? Gente que no, que los votan, que los expulsan, que los recriminan porque lanza una idea. Bueno, el gran pueblo patriótico, en el marco del plan de la patria, bueno, aprobamos nueve acuerdos, que el presidente Nicolás Maduro estuvo con nosotros en el polídero de Caracas. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la seguridad ciudadana. Nosotros, bueno, avanzamos sobre la propuesta de una ley especial para la OLP, que la fortalezca, remolarice a los funcionarios, que avance sobre el tema de la dotación mínima policial, pero más eso fortalezca la activación de nuestro cuerpo policial en la calle. Estamos conscientes de eso. Pero más avanzamos, por ejemplo, el tema que en materia económica, por ejemplo, nosotros estamos planteando avanzar sobre una mejora del modelo, una ruptura con el modelo. Pero lo que estamos planteando es que vamos del modelo socialista, vamos de los capitalistas, no son los que estamos planteados. Lo que estamos planteando es avanzar del modelo rentista petrolero a un modelo de la Venezuela productiva, de la Venezuela potencia. Ahora, para eso necesitamos el apoyo del empresariado, pero no es para ser decente, no es que solamente lo que hace es pedir dólares. O sea, no puede ser que se fieca, lo único que pide es dólares. Fíjese, candidato, tenemos ya pocos minutos para despedir esta conversación. Queremos de usted ese llamado al voto, al 6 de diciembre, a ese pueblo bolivariano, a ese gran pueblo patriótico. Un mensaje a la tranquilidad, porque Freddy Guevara no me respondió, dice unas cosas como que esperen los resultados y si no nos conviene salimos a la calle. Yo creo que eso está generando mucha sosobes. Pino, eso, yo lo decía ayer en una entrevista, yo creo que eso poco contribuye al clima democrático porque necesitan a nuestro pueblo en escenarios de crispación política y electoral. Yo lo primero, el llamado que quiero hacer a nuestro pueblo, y luego lo decía a la maestra de la Cámara, le voy a decir, mira, uno, el día de hoy, hoy cerramos la campaña en la avenida Bolívar, hoy quiero decirle a nuestro pueblo, y se los digo yo, que hoy, sea como sea, a que la llenamos vamos, que nadie se quede en su casa, que con mucha alegría hoy llenemos esa avenida Bolívar, una avenida de reencuentro, de la venezolalidad, de lo mejor de nosotros, y cerramos esa campaña como ha sido o sea en todo el país. Y de cara al 6 de diciembre, que la gente salga a votar, que no estamos votando por el pasado, que estamos votando por el presente y por un mejor futuro, y que ese mejor futuro lo presentan los mejores candidatos y candidatas del país. Por ejemplo, Miranda, tenemos a Ayman Eltrude, hacer la comparación entre Ayman Eltrude y Julio Borges, por ejemplo, ya esa comparación ofende. Hoy tenemos gente talentosa en todo el país, asumiendo responsabilidades con el pueblo venezolano. Y esa limitación, que nadie se quede en su casa, y solo voces agreras, que quieren empañar en la alegría electoral, la fiesta electoral del 6 de diciembre, yo creo que lo importante es decirle a nuestro pueblo que el 6 de diciembre es un día de victoria. No a los candidatos de la patria solamente, victoria de Venezuela, victoria de la alegría, del entusiasmo, victoria del futuro, y victoria de la Navidad. Y que bueno, aquellos que se quieran seguir con amargura, bueno, ustedes moringas con ellos. Si tú sí te vas a llevar la moringa, me la llaman así. Siempre tomamos moringa. Ya no lo tiempo estamos tomando moringa. Yo creo que a Freddy le hace para dar un poco más. La campaña, a todos los candidatos que le decimos así, la campaña, candidatos, gracias por acompañarlos. Gracias a ustedes. Pausa en el desayuno, les decimos, hoy, bueno, nos extendimos bastante, ya son las 8 de la mañana, vamos hasta las 8 y 30, tenemos dos extrañinas ahí con el ministro del Proceso Social del Trabajo, por todo me lo aprendí, para hablar acerca de todo, porque también entonces, bueno, un montón de amenazas, de cosas, de mentiras, el ministro les va a aclarar a la vuelta de la pausa en este desayuno especial hoy, hasta las qué, Adelino, hasta las 9 de la causa, hasta las 8 y media, hasta las 8 y media, hasta las 8 y media. Pausa y ya venimos. Oh, try man.